¿Alguna vez has jugado a un videojuego que te ha llevado a través de una montaña rusa emocional? Hollow Knight es uno de esos juegos que te llevan a un viaje de no solo emociones, sino que su banda sonora, increíblemente emotiva y evocadora, te sumerge en un mundo oscuro y peligroso, lleno de desafíos épicos y momentos emocionantes formidables. Al mismo tiempo te enfrentas a una sensación de tristeza y depresión, a menudo se hace palpable. Se dice que este tipo de videojuegos te ayudan a superar esto, pero en Hollow Knight, que es un juego que explora la complejidad emocional de la vida, se desarrolla una banda sonora compuesta por Christopher Larkin, el cual demostró que esta misma puede ser parte integral de la experiencia del jugador y como este percibe la tristeza, alegría o emoción. Imagínate ponerte en los zapatos de un compositor que quizá, solo quizá, fue abandonado por su padre cuando era un niño. La música de Hollow Knight cuenta una historia profunda y emotiva, quizá tendrá esto que ver un poco con la historia del compositor, o quizá, no, no lo sé. Incluso la música de Hornet y el tema principal del juego son la misma canción, pero con un enfoque diferente, lo que demuestra una habilidad compositiva para transmitir emociones complejas a través de la música increíble. Y por supuesto, ¿cómo podemos olvidarnos de la música de las mantis, consideradas por muchos como la mejor obra musical de los videojuegos? La música se adapta perfectamente al tema y el estilo del juego logra evocar emociones intensas mientras te enfrentas a esos formidables enemigos. Esto es, sobreanalizando la música de Hollow Knight. El juego comienza con una melodía muy tranquila, la cual estás escuchando de fondo en este momento. Dicha melodía es vacía, por decirlo de alguna forma, tal y como el juego nos espobiliará desde que leemos su título, Hollow Knight, Caballero Vacío. ¿Y por qué digo que esta melodía es vacía? No lo digo por la melodía como tal, sino por lo que la acompaña. Son solo efectos de sonido como tal y no hay más instrumentos ahí, solo vientos, polvos y de pronto un estruendo que nos indica que en medio de toda esa soledad y tranquilidad, podríamos decir, algo ha pasado. Esta forma de música vacía, podríamos decir, nos va a acompañar por todo el inicio del tutorial, hasta que vemos Boca Sucia a lo lejos y suena el leitmotiv de, literalmente, Boca Sucia y el juego en general ahí de una forma muy rápida, ¿ok? Porque no es que dure mucho. Luego de todo eso, la música nos deja de nuevo con sonidos vacíos, que serían básicamente las pisadas, el polvo, el sonido del aguijón que parece a broma, pero es un sonido que nos va a acompañar durante todo el juego y está ahí, está presente, es parte de la música y su banda sonora, ¿ok? Todo esto ocurre hasta que pasa algo mágico. Pero, recordamos que la música era de vacía, entonces, la música deja de estar vacía cuando, por primera vez, dejamos de estar solos en el juego y llegamos a Boca Sucia. Una vez en Boca Sucia conocemos al anciano de Boca Sucia, el cual, como es obvio, nos hace compañía. Ya no estamos solos y de alguna manera me gusta creer que la música de este juego son nuestros pensamientos. Una vez que dejamos de escuchar solo nuestra propia cabeza y escuchamos a alguien más, es como si estuviésemos escuchando su música, lo que esa persona nos tiene que decir, y el mensaje que nos transmite. Es como si de alguna manera la música de Boca Sucia fuese la música o los pensamientos del anciano que vive allí, cuando ve que luego de muchísimo tiempo deja de estar solo y le viene los recuerdos tal y como nos dicen sus diálogos de lo que alguna vez fue la voz del pueblo con movimiento por todas partes. El siguiente tema que escuchamos es el tema de cruces olvidados, que se usa en la premisa de algo desconocido y a pesar de estar habitado lo es por bichos pero consumidos por la plaga que sale del huevo negro, los cuales son vacíos de pensamiento por lo que no tienen nada que contarnos allá de tristeza, bagaje y depresión. La música de cruces olvidados tiene más elementos, los cuales vamos a llamar respiraciones, la música respira de alguna forma, de hecho si vemos las ondas de la canción podremos notar que suben y bajan, como si de inhalar y exhalar se tratase. Ese recurso no solo se utiliza en el juego sino también en otros como Dark Souls por ejemplo. El hecho de que la música respire funciona para una sensación de inquietud tranquila por decirlo de alguna forma. De hecho en Dark Souls esto sucede también. Dejo un video en la descripción en el cual Jaime Altosano explica esto en el video de Dark Souls y lo hace increíble, pero es básicamente para esto. Si avanzamos un poco más en el juego llegaremos a Sendero Verde y hablemos de la que para mí puede ser una de las mejores bandas sonoras de la música de los videojuegos en general al referirse a un sector en específico. La música de Sendero Verde es todo lo contrario a la de cruces olvidados, es un lugar donde todo está vivo, esa cantidad insana de plantas da la sensación de como si fuese un bosque lluvioso donde nos transmite el pensamiento o mensaje de ¡Hey! Mira a tu alrededor, explora, escucha los pájaros, los ríos, la lluvia y los mismos enemigos tienen soniditos y al ser un bosque prácticamente todos los instrumentos que acompañan a este evocan ese mismo sentimiento como si fuesen de ahí, o sea, maderas. En esta banda sonora están muy presentes los maderas, cuerdas frotadas como violines, violonchelos, flautas, marimbas, una calimba por ahí, transmiten a la perfección la sensación de este lugar ameno y a mi parecer precioso, de un lugar vivo hecho de madera y todo lo que tenga que ver con naturaleza. Acá, en este lugar, se da, valga la redundancia, lugar a la primera batalla épica que para sorpresa de nadie nos inspira también a un bosque épico, pero en este lugar, en la pelea contra Hornet se desarrollan los instrumentos de una forma excepcional, los instrumentos, los violines de los que hable antes y todo pasan de hacer en sendero verde notas largas y sencillas a una seguida de notas muy rápidas, los cuales son contraatacados, por decirlo de alguna forma, con otro instrumento a modo de contrapunto. Como una nota técnica, el tema del piano va a ser el que había al principio y es como la pre-evolución del tema de Hornet, ya que aunque se vean completamente diferentes, el tema del comienzo hace un salto de quinta, que para que me entiendan todos es como pasar de la primera nota blanca del piano a la quinta. Y luego, aunque den muchas vueltas, sube al séptimo grado, que es la séptima nota, y haciendo recovecos, saltos, para acá y para allá, vuelve a la primera nota, o sea, al primer grado. Esto refleja perfectamente cómo la batalla contra Hornet es una pregunta y respuesta. Ella ataca, tú esperas y respondes. Es una batalla rápida, pero al mismo tiempo lenta, no te da tiempo de pensar. En las dos batallas contra Hornet, ella es siempre lo mismo. Ella pregunta, tú esperas y respondes dando uno o dos golpes. Todo esto, mediante la inquietud y tensión que forma la banda sonora, con esa seguidilla de notas, hace, junto a su carisma y esa personalidad que tiene la personaje en sí, que es, da gritos a medida de batalla, que claro, como no forman parte de la banda sonora también, ayudan a que sea un momento inolvidable. Una banda sonora que te plantea un reto real en el juego, y justo eso es lo que nos quiere transmitir la banda sonora. Hablemos un poco de Christopher Larkin. Este señor es el compositor de esta obra maestra de banda sonora, y recuerdan cuando al principio del video les dije que cómo podría afectar la vida de él, que quizás su padre lo abandonara. Pues no, no hablaba solo del Hollow Knight, el cual nace sin padre. Y es más, recordemos y pongámonos en la piel de una criatura, la cual aparte de no tener prácticamente sentido de la vida, aparece en un lugar profundo, conocido como el vacío, rodeado de decenas, centenas o quizá miles de hermanos muertos. Y imagínate verte a ti sin saber nada de la vida, siendo un pequeño niño, despiertas, y lo único que escuchas es la puerta del vacío cerrándose. Ves que tu padre te abandona, y notas que toda tu familia está muerta. Lleno de sentimientos, pero totalmente desconcertado, logras escapar y vagas por el mundo, llegando tiempo después a tu pueblo natal, el cual está destruido y abandonado. Tu padre está muerto, y ni siquiera conoce a tu madre. Pues a Christopher Larkin, como dije, el compositor de esta banda sonora le ocurrió algo similar. Su padre lo abandonó cuando apenas era un niño. Este, para refugiarse de sus pensamientos, comienza a tocar el violín a temprana edad como un mecanismo para no pensar, mientras que su madre enferma, y este no puede hacer nada debido a una enfermedad terminal. Pero, a ver, hablemos un momento. ¿Esto es cierto? Pues no, en efecto, no, no lo es. Nada de lo que te acabo de contar y lo que te acabo de decir es cierto. Más bien, te, solo para hablarte acerca de la empatía y cómo la música puede hacer que este sentimiento fuese marcado. Durante todo el discurso sonó por debajo el tema de la vasija sellada, o pura o rota, depende de cómo lo traduzcas, y este es el mejor ejemplo de cómo Christopher Larkin logra evocarte sentimientos en esta banda, ahora con esta tremenda canción, ¿ok? Un tema melancólico que utiliza la técnica de la respiración de la que hablamos antes, pero de una forma aún más triste. Un recurso compositivo que, bien empleado, puede dar como resultado un acompañante para que un sentimiento sea recibido por el jugador de la manera más cruel y desgarradora posible. El mensaje y el pensamiento que nos quiere transmitir es el de el destino de nuestro protagonista, su pasado y todo su linaje desde el rey pálido hasta él y su destino, que no es otro más que ser un recipiente por el resto de la eternidad, o quizá, dependiendo del final, la muerte. El tema musical de las mantis se encuentra en modo dórico. Lo único que necesitas saber de todo esto es que es una escala musical que tiene sonoridad medieval y misteriosa. El modo dórico es una escala musical de las más antiguas, ¿ok? Se utiliza, de hecho, en la música muy, muy desde las antiguas, y se caracteriza por tener un intervalo de tono y medio entre el primer y segundo grado de la escala. ¿Qué crea esto? Para que me entiendan y para hablar para todo el mundo. Esto crea una sensación de tensión y misterio. Creo yo que se adapta perfectamente al ambiente en el que se encuentra el jugador mientras se enfrenta a las mantis en el juego. Transmitiendo esta misma, lo necesario para que sepas que los enemigos que tienen enfrente no son un caramelito. El mismo modo dórico también suele ser considerado, por otra parte, un modo elegante dependiendo de cómo se usa. Por decirlo de alguna forma, es justo lo que las mantis transmiten, o me equivoco. Una batalla de guerreros que tienen ensayada su pelea tal y como si fuese un baile o una danza. Aparte, esos tronos de la realeza de un reino en el que el honor y el respeto siempre van primero. Por otra parte, el tema tiene algo muy particular que a modo de teoría lo voy a contar, pero no importa. Voy a explicarlo. Si damos la partitura, las notas suelen estar agrupadas en conjuntos de tres notas, pero que en cada compás hay cuatro grupos de esas tres notas. Es como si fuese basado en la historia, fuese un guiño a que peleamos contra tres hermanas mantis, que en realidad son cuatro. Solo que en ese momento no lo sabemos. Todo eso sin contar con que si vemos que las notas suben y bajan de tesitura, es tal y como si fuese la danza de las mantis, la pelea que tenemos contra ellas. Ya para terminar, si viste este video completo, muchísimas gracias. Es el primer video en este formato que hago. Y solo voy a decir que realmente me dejé muchas canciones por fuera y muchas canciones por fuera. Intenté hacer un video lo más didáctico posible sin meterme mucho en teoría, porque hay mucho que explorar en esta banda sonora. Es gigantesca. Esto fuese acaso un 20% o 25% de toda la banda sonora. Pero ya saben, pues, lo típico de todos los youtubers. Si les gustó, si les interesó, si ven que puede tener potencial este formato, sí o no, pues nada, me dejaron un comentario, una respuesta, una pregunta, un insulto, lo que quieran en los comentarios. Y nada, yo voy a estar leyendo todo. Muchísimas gracias. Espero, pues, si alguien vio esto y le haya gustado. Y nada, si quieres dejar lo que sea en los comentarios, puedes dejarlo. Yo soy James Style, me voy y nos vemos en el próximo video, si es que hay, no sé, chao.